Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raúl y esto es Reseñas de Juguetes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hace muchos meses que no subí un video. Por ahí hice un en vivo que la verdad estuvo medio chafa porque lo hice sin avisar ni nada. Y bueno, la calidad del video no era muy buena y X no. Pero bueno, este año quiero retomar un poco mis videos de los juguetes, traerles juguetes nuevos de diferentes marcas. Casi siempre mis videos han sido como de Barbie, de Bratz, estoy metiendo un poquito más, de Monster High, de Bratter High. Pero bueno, esas líneas ya sabemos que ya fueron. Y bueno, ahorita me he dedicado como a coleccionar más Barbies. De repente algún muñeco de algún artista, ya saben que me gustan esos. Tengo por ahí pendientes algunos videos de editar que ya había grabado y nunca los subí. Terminar como algunas series de videos que estaba haciendo. Pero bueno, este video lo quería hacer porque por fin tengo en mi poder. Bueno, en realidad desde hace como tres semanas tengo en mi poder a las Bratz Collector, que ha sido un tema muy esperado por los fans, medio polémico, porque bueno, ya sabemos que ha habido diferentes quejas. Yo también tengo mi opinión porque pues yo también pasé por una mala experiencia. Como que fue una combinación entre buena y mala experiencia. buena porque pues todo el mundo estábamos ansiosos de tener estas muñecas, de verlas, de tocarlas y demás. Pero bueno, luego vino la parte como negativa en la que pues sí, las muñecas venían con defectos. Te entra la duda de si vale o no la pena el precio, esperar tanto. Y pues bueno, en este video vamos a abrir a Jade y a Jasmine. Que bueno, son las muñecas con las que ya tuve mi batalla de que llegaran, que estuvieran defectuosas, de devolverlas. También voy a hacer un pequeño video como sobre esta experiencia de cómo fue regresar las muñecas, pedir unas nuevas muñecas a Amazon. Sobre todo por si hay gente que bueno, no sabe qué hacer. Porque por ejemplo, yo estoy en varios grupos de Facebook sobre mentas de muñecas. Y yo vi que mucha gente estaba como dudosa de oye, ¿cómo devuelvo las muñecas? ¿Me las devuelven? ¿Me devuelven mi dinero? ¿Cómo pide una nueva? Y bueno, yo en uno de esos grupos hice un video en vivo y más o menos expliqué no, pues tienes que hacerle así y demás. Pero bueno, igual ya haré un video como contando mi experiencia. Cómo fue de tratar con Amazon a la hora de devolver. Porque pues sí, sí hubo un buen servicio, pero de repente ya yo estaba como que muy desesperado porque no me llegaban muñecas bien. Pero bueno, vamos a saltarnos todo el drama. Vamos a hablar de lo que son estas muñecas collector que, pues bueno, yo creo que algo de lo que causó este furor fue todo este, ¿cómo decirle? Todo este, toda esta emoción que generaron y toda esta expectativa que se creó desde que se anunció que iban a ser estos Brats Collector, que Hayden Williams iba a ser el diseñador de estas muñecas. Y pues bueno, estuvimos viendo a lo largo de los meses cómo iban lanzando como previews en Instagram y demás de fotitos y dibujos y revelar los prototipos y luego ver cómo le empezaron a llegar a la gente y escuchar los comentarios negativos y positivos. Pero bueno, vamos a brincarnos toda esa parte que a lo mejor ya estamos un poquito cansados. Y bueno, en este video, como ya dije, vamos a abrir a Jade y a Jasmine, que son las primeras que elegí. Voy a hacer como tres videos para poder abrir a todas. No las abro en un solo video para que no sea muy largo y también para que pues podamos ver como a detalle poco a poco cada una de cerca. Y bueno, ayer la verdad es que ya la abrí porque ya estaba vacío, desesperado. La primera Jade que me llegó, me llegó defectuosa, la cambié, espero otra semana más. Y ya cuando la tuve en mi poder dije, ya no me importa, ya la quiero abrir, ya estoy contento con esta Jade que me llegó. Y pues bueno, las cajas pues ya estamos súper cansados de verlas, pero bueno, aquí les voy a enseñar por si alguien todavía tiene la duda. Esta es la caja de mi Jade. En la parte de atrás tiene el artwork de cómo es el diseño de Hayden Williams. Que la verdad está muy, muy padre. A mí estas cajas, usualmente, bueno, hay muñecas que abro y hay muñecas que no abro, pero usualmente a mí las cajas me encantan, me encanta ver todo el detalle, todo el diseño que le ponen. Y bueno, en la parte de atrás tenemos el artwork. Acá adelante igual tenemos esta parte del dibujo de Jade, el nombre de Bratz Collector, la caja transparente. De este lado tenemos la biografía de Hayden Williams. Que bueno, esta caja ya está más vista que no sé. Pero bueno, por si tenía todavía dudas, aquí está esta agarradera que es como un guiño a las Bratz del 2010. Y bueno, la caja es muy sencilla, pero está bonita por si tú eres de esas personas que la quiere tener en su caja. Bueno, la puedes guardar. Yo pues la abrí. Y pues bueno, si quieren ver más fotos de cómo es, cómo se ve Jade empaquetada, pues ya búsquenlas en internet porque me adelanté y pues la abré. Y bueno, aquí tenemos a Jade en su primer look. Que la verdad es que está súper bonita. Dejen de pico aquí para que se vea. Aquí tenemos a Jade Collector diseñada por Hayden Williams en su primer look. La verdad es que es una muñeca muy bonita. No es perfecta. Creo que ninguna de estas Bratz Collector es perfecta. Pero la verdad es que pues creo que estoy contento. O sea, tuve mi relación amor-odio con esta muñeca por el precio, por cómo me llegó la primera vez y demás. Pero bueno, vamos a empezar a ver los detalles. Ella está usando estas botitas que creo que son recicladas de... No sé si de las Rock Angels. Corríganme por ahí. Yo apenas soy medio nuevo en este mundo de las Bratz. Entonces todavía... Ya tengo algunas colecciones, pero todavía estoy como que aprendiendo. Y bueno, tiene estas botas negras con ese detalle en las cebillas plateadas. Luego tiene sus jeans que como vemos tienen este diseño de unas flechas flamas que también hacen como un guiño, un throwback a una jade que me parece que es de las Funk & Glow. No estoy seguro. Igual corríganme en los comentarios. Pero ya había una jade con un pantalón así. La verdad es que está muy padre porque tiene este diseño de las llamas. Luego aquí tiene esta cadenita que pues se agradecen los detalles. Y aparte es una cadena de verdad. Aquí tenemos la parte de atrás. Igual como todas las Bratz, se abrocha por atrás. Es muy bonito. Me gusta. Opiniones del pantalón. Se siente diferente. O sea, yo que ya he logrado coleccionar Bratz de las de antes. Sí se siente como la diferencia del material. Como que los jeans de las Bratz pasadas se siente un poquito más firme, más grueso. La verdad es que la tela de este pantalón sí se siente un poquito más así como pues delgada, medio, un poquito más barata. No sé. Pero bueno, así a simple vista la verdad es que cumple con su cometido. Tiene el detalle del bordado de las bolsas. Tiene este detallito del botón aquí. Y está muy, muy bien hecho. Luego, en la parte de arriba, ella está usando este como corset. Vamos a llamarle. Que también está súper bien hecho. Tiene muchos detalles. La verdad es que en los reviews de diferentes personas se ha visto cómo estas cositas se les han caído. Cómo vienen. Pues la verdad es que no vienen simétricas, como pueden ver ahí. Sí es como un diseño muy bonito, pero que igual la ejecución no fue la mejor. Sobre todo, algunos fans se quejaron porque, por ejemplo, en el artwork, estos hilitos de aquí no los tenía. Sino nada más iba como tejido por aquí y ya, ¿no? Pero bueno, una de las quejas fue que esta parte de aquí no se la hicieron de verdad, sino que está pintado. Y luego le pusieron estas tiras muy largas. Que a mí se me hace súper raro porque, bueno, si estuviéramos hablando como de querer ahorrar dinero en material, pues yo creo que esto de aquí es como un desperdicio, ¿no? Entonces, si tenían el dinero para ponerle estas tiritas, pues igual y se lo podían haber tejido aquí, ¿no? No sé. Pero bueno, este es el top que trae Jedi en su primer atuendo. Igual se abrocha por la parte de atrás. Tiene unos tirantes transparentes. Y pues la verdad es que me gusta. Al principio fue como de, está más o menos, déjenme le pico aquí, que me veo muy brilloso. Al principio les digo que lo vi y dije como que no me convence, no me encanta. Pero ya con el paso del tiempo, de los días, creo que es un look bastante padre, bastante moderno. Y pues bueno, es el que hay, ¿no? En las manos, bueno, en los brazos se está usando estas mangas, con esta, estas mangas de red negra, que la verdad están también muy padres. Una queja que tengo de esta, de esta red es que le mancha los brazos. He visto reviews de diferentes personas donde la red ya le dejó marquitas negras. Y en lo personal, en uno de los brazos ya tiene como una parte que se está oscureciendo. No sé si se alcance a ver, creo que no. Pero bueno, igual y les recomiendo que, pues no se las dejen mucho tiempo porque siempre pasa eso, ¿no? Que cuando le ponemos un color más oscuro a la, a la muñeca, pues a veces se pinta. Y luego, pues a veces no se quita. Luego, Jade está utilizando este choker rojo. Que también está muy padre. La verdad es que la calidad tampoco es muy buena. Tiene esos, este, como estoperoles de metal. Pero por ejemplo, aquí de este lado ya se le cayó uno. Por ahí lo tengo guardado para pegárselo, pero bueno. Uno esperaría que ponga una muñeca de mil pesos. Pues no se le caiga nada. Pero bueno, tampoco es tan grave. O sea, afortunadamente lo alcancé a guardar. Y pues ahí se va a quedar, ¿no? Pasando a su maquillaje, pues aquí podemos ver un poquito más de cerca su cara. Hubo polémica por lo de los ojos, que parecía que estaba como medio visca. Y pues más bien como que el diseño, como es así para que esté como viendo de lado. Como que de repente la pones de frente y dices, ¿qué onda, no? Pero más bien, si tú le encuentras ahí como el ángulo diferente, sobre todo a la hora de tomarle fotos, pues la verdad es que no se nota. Yo la veo bastante bien. Tiene los labios rosas con un delineado. Luego tiene estas sombras oscuras. Aquí vemos como sus cejas arqueadas. Que la verdad es que me encanta cómo se ve sin el fleco. Casi no la hemos visto así. Pero tienen la cara súper bonita. O sea, ya cuando le levantas así y ves las cejas, creo que se ve bastante bien. Está usando estas arracadas plateadas, que también están como súper grandes y me encantan. Y pues bueno, ese es el look general de Jade. Luego pasamos al peinado. Estamos utilizando estos chonguitos aquí arriba. Su fleco tradicional. Y la verdad es que el pelo está súper largo. Le llega hasta los talones, como pueden ver aquí. Y pues no sé. Me parece que es un pelo de calidad. Igual ya habría que manipularlo. Ver cómo se comporta ya cuando le quieres cambiar el peinado. Yo en lo personal no le voy a cambiar el peinado. Pero bueno. Así se ve Jade. Y bueno, como accesorio extra, trae esta pequeña bolsa. Que yo se la colgué así para que no se caiga. Que igual está súper bien hecha. Tiene este como peluchito aquí. Rojo con negro. Tiene este estampado muy bien hecho. Igual la cadena es de verdad. Y la bolsa se puede abrir. Adentro de la bolsa guardé su maquillaje. Porque todas las brats vienen con este de aquí. Ay, no veo dónde estoy apuntando. Pero bueno, viene con este... No sé cómo se llama porque yo no me maquillo. Pero es donde guarda su maquillaje. Viene el espejito y todo. La verdad es que está súper bien hecho. De repente si tú la acomodas ahí. La verdad es que sí lo puede agarrar. Y bueno. Este es el primer look de Jade. La voy a cambiar para que veamos el siguiente. Pues aquí tenemos a Jade en su segundo look. La verdad es que este es el look que me encantó. Cuando vi a Jade dije. Igual y no me convence. Pero vi el artwork del segundo look. Y dije, no, la tengo que tener. La verdad es que está padrísimo. Y es mi favorito de los dos. Y bueno, vamos a empezar con los zapatos. Los zapatos son estos zapatos de tacón. Que están pintados de negro. Con estas llamas que están increíbles. Y luego tiene estas red... Bueno, estas como mallas de red pintadas. Y bueno, para complementar. Viene con estas mallas que son de tela de verdad. Para que se vea perfecta. Una queja de la mía. Es que por ejemplo, vean. Esta parte de aquí. La mía venía descocida. Entonces, así venía. De nueva la saqué. Y así estaba ya descocida. Que digo, unos dirían. Pues no está tan grave. Lo puedes arreglar. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué tendrías que arreglar una muñeca que es nueva? Y sobre todo que costó mil pesos. Pero bueno, cumplen su cometido. La verdad es que se ve padrísimo. Como están los tacones. Con las medias y todo. Me encanta que le lleguen hasta la rodilla. Y este detallito de aquí. La verdad es que... De verdad, este look de esta jet me encanta. Fue por la cual me decidí a comprarla. Luego está utilizando esta mini falda. Que tiene estos detalles. Estos bordados como muy orientales. Está increíble. Es como de un material así como brillosito. Como si fuera... Ay, no sé. No sé, pero... Está muy padre como está tejido. No es estampado. O sea, si lo ves de cerca. Es tejido. Luego tiene esta abertura aquí súper sexy. De atrás. Y bueno, igual se abrocha por atrás. Y luego está utilizando este top rojo. Que lo padre de este look. Es que el top y la playera blanca de abajo. Son dos piezas diferentes. Entonces, puedes tú como hacer diferentes combinaciones. La verdad es que está súper padre. Igual tiene sus detalles. Como por ejemplo aquí en los... En los tirantes que tiene esas cositas pegadas. Pues en la mía las tiene pegadas súper chuecas. Pero bueno. Se hizo el intento. Y vamos a valorar el trabajo. Igual yo entiendo que... Que hacer algo de este tamaño tan pequeño. Pues a veces es medio complicado. Y pues bueno. En los hombres se está utilizando este... Peluchito súper padre. De color... Gris y negro. Que le da un look así padrísimo. Me encanta. Es súper complicado ponérselo. O sea... Si hay que quitarle los bracitos para... Podérselo poner. Y a mí... Aunque los vasos estén hechos para quitárselos y ponérselos. La verdad es que me da miedo que se vayan aflojando. Y luego ya no podamos como... Ponérselos o que se le caigan. Entonces... Pues sí me gusta. Pero voy a tratar de no ponérselo mucho. O dejarla ya en este look. Para no estarla cambiando. Y que digo... Sufra daños. Tiene estos lentes... De color amarillo. Que igual le agregan un toque extra. Y le cambian bastante el look. En general... Como dije... Este es mi look favorito de Jade. Me encanta... De pies a cabeza. O sea... De verdad... Este es... De los dos es el que me encanta. O sea... Ya dije varias veces que me encanta. Pero me encanta. De verdad. Está increíble. Aparte se ve perrige. No sé. Me gusta. Olvidé también del primer look. Viene con esta boina. Esta boina viene... Pues con esas cositas que le ponen en la cabeza. Y pues se las tienes que cortar con mucho cuidado. Porque sí viene súper... Agarrada. Y sobre todo para no deshacer el peinado. Que bueno... Yo fallé aquí. Y más o menos le aflojé unos pelitos. Que bueno... Esos ya después se los arreglaremos. Pero... El problema es que cuando tú se la quitas... Ya después ya no se le puede poner tan bien. O sea... Por ejemplo... Si yo se la quiero poner... Sería como que solo así. Porque para que le quede... De nuevo como viene originalmente... Pues súper metido... Habría que jalarla y manipularla. Y no quiero que se le deshaga el peinado. Pero bueno... Este es otro accesorio con el que viene. Que es esta boina de vinipiel... Color rojo. Que también está súper bien hecha. Y pues sí me gusta. Sí me gusta. Pero les digo que... Me da cosita ponérsela... Porque me da miedo que se despeine. Y pues bueno... Este es... Diseñada por Herbie Williams. Ustedes coméntenme... ¿Les gusta más este look? ¿Les gusta el original? ¿O sea el primero? A mí me encanta este. Obviamente sin la boina, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Y creo que es de mis favoritas. Ella y Jasmine... Que ahorita la vamos a ver. Es de... Las muñecas que... Me parece que tienen mejor diseño. Que tienen un cambio bastante... Entre look y look. Y pues bueno... Pónganme sus comentarios. ¿Varios qué opinan de este taller? ¿La van a comprar? ¿No la van a comprar? ¿O qué? Pero bueno... Vamos a abrir ahora a Jasmine. Que a Jasmine... Pues sí la tengo en su caja todavía. Ella todavía no... No la abro. Me esperé para abrirla aquí. Vean... Todavía la tengo hasta en su bolsa. A ver... Vamos a poner... Por acá. Aquí tenemos a Jasmine... Collector. Que igual está en su caja. Súper bonita. Igual ya hemos visto mucho la caja. Pero bueno... Vale la pena... Para tener de recuerdo... Cómo se veía. Igual aquí tenemos como... El artwork... Del diseño de Hayden Williams. Los dos outfits. Una pequeña biografía... En diferentes idiomas. Cómo... Eligió los diferentes materiales... Para hacer el diseño de la muñeca. De este lado tenemos la biografía de Hayden Williams. Que bueno... Es importante... Que la lean... Porque la verdad es que es como... Súper inspirador. Sobre todo para los coleccionistas de juguetes. Cómo puede gustarte una marca de juguetes. Y de repente... Después de muchos años... Poder colaborar con ellos. La verdad es que yo creo que es algo que... Todos soñaríamos. Sobre todo yo que... Bueno... Soy diseñador gráfico. A mí me encantaría poder hacer esto de... Diseñar la caja. Diseñar una muñeca. Pues yo creo que es una meta... Muy muy padre para Hayden. Y igual... Pues se vale soñar. No sabemos. Pero bueno... Aquí tenemos a... A Jasmine dentro de su caja. Con todos sus accesorios. Olvidé decir... Pero Jay también viene con su cepillo. El de ella es este gris. Todavía no lo sapo de la caja. Pero bueno... Es el típico cepillo de las Brats. En forma de estrella. Y bueno... Aquí tenemos a... Jasmine dentro de su caja. Con todos sus accesorios. Y pues nada... Vamos a abrirla para ver qué tal se ve. Pues aquí tenemos a Jasmine fuera de su caja. En su primer atuendo. La verdad es que me encanta. Igual... Esta Jasmine es de mis favoritas. En general siento que Jasmine es un personaje... Un poco... Ahí que lo ignoran. Y a veces la gente no quiere coleccionarla. Pero la verdad es que esta Jasmine está súper bonita. Me recuerda muchísimo a Ariana Grande. Que igual muchas personas ya lo habían mencionado. Pero igual y... Y si fue como una inspiración o no sé. Habría que preguntarle a Jair en... Cómo surgió todo este concepto. Pero bueno... Aquí está Jasmine en su primer look. Ahorita la vamos a cambiar. Vamos a empezar con las botas... Ya saben... Polémicas. Porque bueno... No se logró el cometido de... De hacer que... Las botas parecían como... Como de calciota larga. Hay varias muñecas que han hecho... Que si no han logrado. De hecho hay una nueva Barbie. Que es por el aniversario. Y esta muñeca... Tiene este mismo concepto de... Las botas... Pero las botas son unas mallas. Y bueno... Igual buscan fotos de esa Barbie. Para que vean como... Cómo lo hicieron ellos. La verdad es que... Lo ejecutaron muy bien. Y pues bueno... En esta muñeca tenemos esta opción. Que tiene los tacones de color como vino. Y bueno... Los tacones son como cubiertos de terciopelo. Y luego tiene... Este es como... Llamémosle calentadores. Porque no son medias. Donde... Igual es de un material así como... Terciopelado. Pero bueno... Es obvio que... Se van a ver de diferente tono. Porque pues no es el mismo material. Igual de nuevo... Como ya dije en Jade. La idea era muy buena. Pero igual en la ejecución... Les faltó un poquito... Pues trabajar un poquito más. Y a lo mejor investigar otros materiales. Porque de que se puede... Se puede. Me gusta bastante este detalle de aquí. Como de... Con el encaje. La hace verse bastante bien. Y bueno... Jasmine está utilizando este abrigo. Que igual está muy muy padre. Que es como... Con este estampado de cuadrícula. De color como gris. Y tiene por ahí como... Un cafecillo y demás. La verdad es que está súper hibernal este look. Me gusta bastante. Viene con esta bolsita. Que igual es como de material... Como vinipiel. Y tiene como un estampado... Como si fuera de víbora. Agregándole este detalle endorado. La verdad es que está... Bastante bien. No es mi bolsa favorita de todas. Creo que mi favorita es la de... La de Chloe. Pero bueno... Esa bolsita ya la veremos cuando abramos a Chloe. Pero bueno... Se agradece que sean de tela y que sean funcionales. Porque igual ahí puedes guardar como... Pues sus cositas con las que viene. Y demás, ¿no? Ella está utilizando igual un choker. En esta ocasión es como de color igual como vino. Y está padre porque tiene este detalle de... Como si fuera un trébol. Entonces se ve bastante bien. Tiene igual estas arracadas. Pero las de ellas son en color dorado. Y bueno... Aquí vemos... De cerca aprovechando que tenemos este close up su maquillaje. Que no saben... Jasmine fue con la que más sufrí para que me la cambiaran. Porque la primera que me llegó... Tenía un detalle en los labios. La segunda que me llegó... Tenía un detalle en los ojos. La tercera que me llegó... Tenía la frente manchada por la boina. Y total que pedí que me regresaran mi dinero. La volví a comprar. Y por fin me llegó una Jasmine que... Que igual tiene un detallito por ahí. Pero la verdad es que... Estoy contento. Y pues ya. La pude tener en mi colección. El pelo está súper largo. Y tiene material. Se siente que tiene gel. Sobre todo para lograr estos como chinos al final. Pero bueno... Igual y la gente que la quiera lavar el pelo. Estoy seguro que les va a quedar súper bien. Y bueno... Al final está utilizando esta boina. Igual de color vino. Con este como... Print de serpiente. Que la verdad es que está muy muy padre. Muy bien hecho. Este look me gusta bastante. Creo que es mi favorito de los dos looks con los que viene. Pero bueno... Ahorita la vamos a cambiar. De verdad me recuerda muchísimo a Ariana Grande. No sé ustedes. No sé qué opinen. Pero a mí me encanta. A mí salte la falda. Vean. Viene con esta falda café. Que tiene este detallito de los estupeores dorados. Este moñito. Las bolsas. Igual se abrocha por atrás. Y pues no sé. ¿Qué opinan de ustedes de este look? A mí me gusta. Sobre todo porque les digo que... Es súper invernal. Oigan. Ya se me cayó una de esas recadas. Miren. Acabo de ver que se le cae súper fácil. Eso puede ser peligroso porque la puedes perder. Pero bueno. Este es Jasmine. Colector diseñado por Haring Williams. En su primer look. Vamos a ponerle el segundo atuendo. Para ver qué tal. Antes de continuar con su segundo atuendo. Le quise quitar el abrigo. Para que veamos esta blusa con la que viene en la parte de abajo. La verdad es que cambiarle el abrigo está un poquito complicado. Y háganlo con cuidado. Porque no queremos que se les rompa. Y bueno. Ella está usando esta... Pues como un top de manga larga. De encaje. En color blanco. Que igual la verdad está súper bien hecho. Les digo que está un poquito complicado quitárselo. Pero bueno. También lo padre siempre ha sido que Bratz te ofrece... Como diferentes combinaciones. Que tú puedas como... Jugar con los accesorios. Como quieres que se vistan. Y bueno. Así también. Sin el abrigo. La verdad es que funciona bastante. Pero bueno. Ya. Es de ustedes. Como quieran hacer las combinaciones. En la parte de aquí. Pues está cosido. Entonces también tengan cuidado. Cuando les digo que le quiten el abrigo. Porque si está como medio complicadito. Pero la verdad es que está súper bien hecha. Y bueno. Así se ve Jasmine. Sin su abrigo. Y ahora sí. Vamos a ponerle el segundo atuendo. Para ver qué tal. Pues aquí tenemos a Jasmine. En su segundo outfit. La verdad es que. Pues sí está muy bonito. Pero no es mi favorito. Se me hace así como que. Como una secretaria. Como una mujer ejecutiva. No sé. Como que. O sea. Sí está padre. Pero no sé. Igual ya habría que ver. Cómo lo puedes mezclar. Pero bueno. Este outfit se compone de una falda. Que ya había visto en el video de Duque. Que el calzoncito que le ponen para que se atore. Hace que le quede medio rara. Y pues sí. Vean cómo no le puede subir. Para cubrirle la ropa interior. Entonces. Él lo que hizo fue cortárselo. Para que la falda le pudiera subir bien. Y pues bueno. Otro detalle. Que está un poquito mal cuidado. Pero bueno. Vamos a empezar por los zapatos. Ella está utilizando esos tacones. Como nude. Con la punta negada. Que la verdad es que están muy muy padres. Tienen como esos detalles de la costura. Y bueno. Están súper bonitos. También otra queja que había visto. Por ejemplo. De esta Jasmine. Es que el tono de Jasmine. No es el tono de las Jasmine de antes. Entonces. Si tú quieres ponerle otros zapatos. Pues no vas a poder. Porque. Pues solo puedo usar estos. Que son más o menos de su tono. Pero bueno. Eso ya lo veremos después. Cuando hagamos. Combinaciones de ropa y demás. A mí de momento no me molesta. Porque no pienso ponerle como. Outfits de otras muñecas. Pero bueno. Para los que les gusta jugar con ellas. Y combinarlas. Yo creo que sí va a ser un pequeño problema. Y bueno. En la parte de arriba. Está utilizando este como saco. Que se abrocha por la parte de atrás. Que la verdad está súper bien hecho. Bien abierto de aquí. Tiene este detalle del hilo. Como si fuera un corset. Sí está bonito. Les digo. No es mi favorito. Pero. Pues está bien. Me gusta como para las fotos. Ella trae. Estos lentes. Igual que son como color nude. Que también están muy padres. Me gusta que se pueda ver a través de los lentes. Porque luego. A las muñecas. Les ponen unos lentes negros. De plástico duro. Más bien. De plástico sólido. Donde pues no puedes como. Verle los ojos. Entonces está padre que. Que con los lentes. Puedas verles la mirada. Y demás. Y bueno. Le quité la boina. Para ver cómo viene su peinado. Había visto fotos. Y he escuchado rumores. De que. Jasmine estaba un poquito calva. Y pues bueno. Ya viendo la mía. Pues sí tiene como spots. Así como de que le falta el pelo. Pero más bien. Es como. Cómo está hecho el. El ruling del pelo. Porque. Está como. Hecho desde aquí. De hecho aquí se siente un bultote. De cómo está cosido por ahí el pelo. Y pues no entiendo bien. Cómo es el peinado. Creo que la mía. No lo trae como súper bien hecho. Tiene aquí como esta colita. Con una liga. Pero no sé. Igual y como le acabo de quitar la boina. Pues lo tiene medio aplastado. Pero bueno. Este es Jasmine en su segundo look. Que les digo. Es un look súper sencillo. En comparación por ejemplo. Del de Jade. Que es como con mil piezas. Y demás. Muy elaborado. Se ve bien. Me gusta. Les digo. No me desagrada. Pero bueno. Este es Jasmine Collector. Que. Que fue diseñada por Hayden Williams. Para estas Brats. Tan esperadas. Tan medio trágicas. Tan no sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué look les gusta más de Jasmine? Este de aquí. O la primera. Yo les digo. A mí. Yo me quedo con el primer look. Me gusta mucho más el abrigo y demás. Pero bueno. Este también es bonito. No sé. Ah. También viene con este. Cositos. Del maquillaje. Ella. El de ella es color dorado. Y bueno. Todas las Brats Collector. Vienen con uno de estos. A excepción de Cameron. Que igual. Y a Cameron. Le gustaría tener el suyo. Pero bueno. Coméntenme. Qué opinaron de estas dos Pats Collector. De Jade y Jasmine. Son las primeras que hablo. Y como ya les dije. Voy a estar. Abriendo las demás. Y al final. Haré un video. Como de mi opinión. Pero bueno. Ustedes. Coméntenme. Con cuál se quedan. Cuál de las dos les gusta más. Vean. Por ejemplo. Aquí que tenemos las dos. En su segundo outfit. Podemos ver como. Jade. Trae como mil piezas. Y Jasmine. Pues nada más tiene dos. Que bueno. Menos es más. Por ahí dicen. Pero bueno. Espero les haya gustado. Este primer video. De las Brats Collector. Coméntenme. Cuál fue su favorita. Si ustedes las compraron. Si no las van a comprar. Si creen que. El precio es muy elevado. Platiquenme sus experiencias. Si les llegó una Brats. Como defectuosa. O les llegó perfecta. La primera. Suscríbanse a mi canal. Compártanlo. Coméntenlo. Y pónganme en los comentarios. Qué otros juguetes. Les gustaría ver este año. Y bueno. Vamos a hacer el esfuerzo. De hacer los videos. Y conseguirlos. Y pues nada. Yo soy Raúl. Y espero hayan disfrutado. Este review. Nos vemos.